Déjala que baile, déjala un poquito, que ya tiene el sabor de mi Puerto Rico Déjala que baile, déjala un poquito, que ya tiene el sabor de mi Puerto Rico Si el baile es algo de Dios, si el baile es algo divino Déjala que baile salsa, déjala solo un poquito Si el baile le da alegría al cuerpo y al corazón ¿Por qué te pones celoso? Deja que baile mi son Déjala que baile, déjala un poquito, que ya tiene el sabor de mi Puerto Rico Déjala que baile, déjala un poquito, que ya tiene el sabor de mi Puerto Rico Si ella viene del Caribe, si ella tiene la alegría, no le impidas que ella baile La salsa mía, con salsa la conociste, con salsa la enamoraste Y ahora que ella es tu mujer, ya no quieres ni que baile Déjala que baile, déjala un poquito, que ya tiene el sabor de mi Puerto Rico Déjala que baile, déjala un poquito, que ya tiene el sabor de mi Puerto Rico Déjala que baile salsa, con salsa tú la conociste Déjala que baile salsa, deja de estarla celando Con salsa la conociste y te fuiste enamorando Déjala que baile salsa, que baile salsa Con salsa tú la conociste Si te molesta que baile, para que sigues con ella Déjala el camino libre, que bailando es una estrella Se armó la rumba en México ¿Qué tal es el amor? Pedro Jesús Déjala bailar Déjala bailar No la sé Ay no la sé les más Déjala bailar Si tú sigues con eso No la sé les más Ella te va a dejar Déjala bailar Déjala bailar No la sé les más La salsa de Puerto Rico Déjala bailar Deja que goce sabroso No la sé les más El sabor de mi rico Déjala bailar Para que tú te casaste Para que tú la enamoraste Déjala bailar Si ahora tú la estás celando ¿Por qué no quieres que baile? Y lo lindo que baila Sigue bailando Sigue bailando Deja que baile Déjala Solo un poquitico Solo un poquitico Un poquitico La rica salsa La salsa caliente De Puerto Rico Deja que baile Déjala que baile salsa Deja la que baile rico Ven y sacala a bailar Puerto Rico Dile que baile contigo Deja que baile Deja la que baile sola Deja que baile un poquito Si el baile es algo de Dios Déjala que baile Déjala que baile